Muy buenas a todos ¿Qué pasa chavales? Ya estamos aquí en otro vídeo de Paladins Esta vez en Matanza Porque quería probar, hacía mucho tiempo Que no jugábamos una partidita con Lía Así que He elegido poner Matanza Ya que estamos intentando poner Competitivo Pero no nos salen partidas, llevamos un buen rato Así que Vamos a hacer unas partidas así en En batidas a muerte y vamos a preparar un par de vídeos ahí Hoy empezamos con Lian Es un personaje que no solemos utilizar demasiado Pese a que hubo una época Que yo llevo un vicio muy bueno con Lian Así que vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Y ver que tal nos sale la cosa ¿De acuerdo? Puede ser interesante La que yo utilizaba siempre Era la de precisión Pero hay muchas cosas que pueden ser interesantes Buscar una baraja nueva para esta tía La que yo usaba era esta Vamos a empezar con Cauterizar Luego igual no sé si ponerme Cronos Porque tardamos mucho en volver a tener las habilidades Igual Cronos es buena idea O si no Usaremos Agilidad Que de ahí me veré bien Vale, vamos para allá Vale Cagada Vamos, no pasa nada No Vámonos Vale Buena Nos hemos llevado a Mif No, 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 no No Me meto muy a saco Y ahí es cuando pillo Pero vale La idea no está mal Vamos a ponernos primero un matar para curar Que no va a venir muy bien Vale Y ahora le pondré seguramente Agilidad Para la calidad de movimiento Vale Me pasa lo mismo que me pasa con Vale Me cago en Casey, tío Bien, bien, bien Buena partida No estamos haciéndolo mal Pero sí que es verdad Que estamos muy en el centro Y estamos pillando un poquito Así que vamos a ver Si eso lo arreglamos Y con agilidad Podemos jugar un poquito mejor Diréis Agla Es mejor ponerte cronos Y puede que tengáis razón Buena Que malo eres No Ah, que asco De Casey, tío Buena, buena, buena No pasa nada Nos están haciendo aquí Lo de pisto Así que hay que tener cuidado ¿Quién va ganando? Bueno, nosotros vamos 3-3 Que no es nada muy maravilloso ¿Quién tengo detrás? Ah, Lex Que hijo de su madre Mira, 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 mira Yo estoy infeliz con Lex en el culo Muy bien No pasa nada, chicos Venga, vamos Muy buena Muy buena Vale, estamos ahí Igual no nos matamos Pero Estamos bastante Vámonos Ah, ha venido Lex Bien, bien, bien 7-5 Mal, mal No vamos Recordad que no es una de nuestras Mejores Nuestros mejores personajes Pero Voy a preparar un par de partidas Con esta tipa Vale Hay que moverse Vale Buena Ahí Vale Vale Me llevé a Xerix Conmigo Vale Aguantamos Recuperamos vida Muy bien Vámonos 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 Mierda Ya estoy aquí Trincherado Y la liamos Vámonos Muy bien Muy bien Aguantamos Vamos No, se nos acabó No, cagón Muy bien Aguantamos No, tío Bueno, vamos Bien 3-6 Y esto nos da Para ponernos 6-6 Perfecto 12 Tenimos solo todavía un poquito Para subirnos ahora Ancora al 2 Vale Con agilidad al 2 Yo creo que vamos a ganar Un poquito de Agilidad Bueno, claro Vale Vale Aaaaah Bien, bien, bien Pero bien jugado Vamos 15-7 Y vamos ganando la partida Que no es Que es importante Ahí te pillan Con el good night Y es muy difícil De parar No, lógicamente No es nada Vale Aguantamos Venga Venga Ya me están dando por detrás Y se han llevado en esto No sé si está el gilipichis, tío Venga Y ahora dejo yo Mandamba igual de vendido Bueno, hemos aguantado Joder, tío Entre Mip y Casey Nos vuelven loquísimo Pero bien, bien, bien Estamos fallando muchos tiros También es cierto Pero bueno Hace mucho tiempo Que no me la cojo Hay que tener bastante precisión Para dar con Con esta tipa Así que bueno Ahí vamos Vale No, tío Venga, vamos Estamos otra vez Aquí atrapados Que no paran de curarles, tío Qué asco de Hay que matar a Seriz Porque no para de curar 16-9 Estamos pillando ahora Y hay que darles a Seriz Porque no para de curarles, tío Venga Venga, claro, claro Sí, no puedo con los tres Con Casey, Lex y Mip Ahí encima nuestra Muy bien No puedo con ellos Muy bien Venga, vamos Subimos que utilizar al tres Vale 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 Bien Eliminación doble Perfecto Hay que matar a Seriz Por favor Venga, vamos Mierda Y la hemos perdido Pero buena, buena partidita Buena partidita con Liam Esperemos que os haya gustado Y voy a seguir preparando algunas más A ver si consigo traer alguna victoria Porque últimamente No es más que traemos derrotas al canal Y es que están muy caras Las victorias En pala de insultivamente O sea, la gente Tiene un vicio muy bueno Que se matan Pero todo el mundo a saco Y es una locura Así que nada Espero que os haya gustado Y con esto Nos despedimos por hoy Chao, chao